Rafael del Yume, ahora que sí, era, ese episodio muy conocido de Ramón Marrero Aristi, hoy escribe Pedro Conde Sturla, no, Pedro Conde Sturla escribe otras cosas sobre Trujillo, la bestia, sino José Antonio Martínez Roja, que está hablando de la promoción de abogado que se graduó del 55 al 60, en esa se incluye a Euclides Gutiérrez Félix, y él nace el episodio, oigan esto señores, lo que es una dictadura, porque la gente a veces, por desconocimiento y por cuestiones emotivas, y por este estado de anomia a que nos han sometido. Y por congraciarse con lo que están en el poder. Y por congraciarse con lo que están en el poder. Es una tendencia. Así mismo es. Desconocen lo que significa para la paz de los ciudadanos de un país donde se entronice una dictadura. Dice ese señor, que ellos celebraron ahora los 59 años de graduación. que oigan esto señores. Sí, y esto yo llamo a reflexión, especialmente a los jóvenes que no saben ni tienen idea de lo que puede ser un régimen dictatorial. que un día, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en ese tiempo se llamaba Universidad de Santo Domingo, un letrero pequeñito señores, en un baño que decía abajo Trujillo, todos los estudiantes que venían bajando por esa escalera de donde estaba ese baño, todos fueron apresados y muchos desaparecidos. sencillamente por eso señores, ustedes creen que eso es posible, porque en un baño, sin saber quién puso hacia abajo Trujillo, tengan que pagar y ser sometidos a una acción de violación fragante a los derechos humanos. de desaparición física. Y desaparición física, por eso solamente. De tortura. De tortura. De apresamiento. Que ya antes. Que la actitud de este Camacho es un reflejo de eso. Un reflejo de eso que mandó a bancar el muchacho. Que la gente lo cree, tú me entiendes. Oye, la actitud del gobierno del presidente de la República con los campesinos del Serio. Con los campesinos del Serio. Esos son reflejos. Esos son reflejos dictatoriales. Así es. Y la cancelación porque una persona no esté de acuerdo. No esté de acuerdo que no lo siga. Que no lo siga, lo cancelan. Entonces, hay que hilar fino, como dice el pueblo, en su sabiduría popular. Porque cuando un pueblo, o una familia, o un grupo cualquiera, no tienen un código, ¿verdad? Ético, moral, para la convivencia, para regular la convivencia de ese grupo. Entonces, el grupo se va erosionando. Se va resquebrajando. Así es. Entonces, como la sociedad está en una situación particularmente muy delicada. En términos de lo que es, pudiéramos decir, una cuestión básica para garantizar la cohesión político-social. Que es seguir las tradiciones y valores que en más de 200 años, para poner un tiempo, ¿verdad? De vida republicana, ha construido. Entonces, hay que hacer una reflexión concienzuda, ¿verdad? Porque usted dice, ah, no, que eso siempre se ha dado. Que esos campesinos, no, no. Eso es un abuso. Es un abuso incalificable. Exactamente, incalificable. Incalificable. Pero además, unas tierras que por decreto fueron entregadas en 1975. Ellos tenían propiedad legítima de esos terrenos. Y volvieron otra vez al palacio y le impidieron la entrada. Una gente que no le estaban haciendo daño a nadie. Ellos llamaron una visita sorpresa al presidente. Una visita sorpresa. Y el presidente no la aceptó. Bueno, al presidente le gusta tanto. Sí.